El video es del tercer sencillo que se llama El pequeño ladrón y como la historia de la canción es sobre una relación que se estiró demasiado tiempo y que empezó ya como a viciarse y a encantanarse de alguna manera ya una vez que se terminó quedaron como muchos recuerdos y la casa donde estamos filmando vendría a ser la casa donde yo compartía mi tiempo con esa pareja y que ahora ya no está, entonces voy recorriendo la casa y encontrándome con todos los recuerdos y poder salir de esta casa, poder despegarme de todo El sonido, son canciones pop pero la verdad tienen muchísimos sintetizadores también hay muchas guitarras eléctricas que es algo con lo que no había probado mucho del trabajo en los anteriores y básicamente todo está en función de las canciones